Hola mis Pisis, bienvenido a tu lectura del mes de noviembre. Voy a hablar del amor y te voy a dar un poquito de detalles de lo que viene en tu carrera, en tu trabajo este mes de noviembre. Y obviamente al final te voy a dar una guía, una carta que te va a decir cómo lidiar con este problema o con tu situación, en el amor. Una guía simplemente para canalizar esas buenas energías. Así que vamos a empezar como yo ya las tiré en inglés, las voy a pasar en español. Posiblemente por eso que están las leyes en español son un poquito más cortas porque no tengo que estar, ay como se dice, barajando las cartas. En tu presente yo veo Pisis que alguien va a tratar de remendar las discusiones y problemas. Más veo que alguien está teniendo paciencia con la carta de la templanza. Paciencia en el presente. Nos va a pasar por el mes de noviembre, precisamente en el presente va a ser un poquito de tranquilidad, paciencia. Alguien va a tratar de enmendar por discusiones, problemas, conflictos. Tú o la otra persona, pero un poquito de problemas en cuanto a los retos que van a venir en relación es tratar de simplificar las cosas de una manera, en una idea. Por ejemplo, yo veo muchas cosas aquí que están pasando muchas cosas de dónde decidir. Y va a ser un poquito, un poquito complicado y complejo tratar de decidir y escoger una cosa entre tantas. O sea, no sé qué es lo que está pasando en tu relación, Pisis, pero puede ser algo. En el pasado yo veo que alguien precisamente tenía una actitud bien majaderita. Y cuando hablo de majadera es porque alguien de verdad que tenía una actitud bien necio, bien necia, que no quería escuchar razones. Y no, no, no quiere escuchar razones. ¿Sabes qué? Esa es la idea de la reina de vasos. Al revés, es una persona un poquito jodida, odiosa. Sencillamente cuando los vasos están aquí, los vasos significan creatividad, pasión, sensibilidad. Pero no. Aquí esta persona no está siendo sensible para nada. Más vale, está siendo bien un poquito malcriada, testaruda y no querer escuchar. O eres tú o la otra persona. ¿Cuál es la base o fundamento de lo que está sucediendo? ¿O por qué llegaron a este aspecto? ¿O por qué alguien simplemente no quiere estar atado o atada en una relación codependiente? ¿Alguien quiere sentirse que estoy en una relación pero un poquito más abierto? Dame espacio. Necesito, quiero estar contigo, te amo, te adoro, te quiero, pero ¿sabes qué? Dame espacio. Prácticamente ese es el fundamento de las cosas. No estoy diciendo que alguien simplemente quiere estar separado de la otra persona o no quiere. No. Quiere que una relación esté basada en la confianza, basada en que cada uno tiene su espacio y tiene sus cosas que tienen que hacer. No pueden estar pegados o atados como el diablo que los tiene pegados aquí el uno al otro. O sea, no. ¿Qué es lo que veo que viene en el mejor resultado posible que puede suceder en este mes? Es el cuatro de espadas al revés. El cuatro de espadas al revés nos está diciendo que puede ser que no haya descanso en la relación. Las cosas se mueven, se mueven tratando de enmendar las cosas, tratando de arreglar las cosas. Puede ser este también, generalmente el cuatro de espadas significa cuando hay una pausa en la relación, o sea, hay un momento de descanso o una separación, pero no, obviamente no hay separación ni nada. Lo que está pasando es que hay, claro, tratando de arreglar las cosas porque las cartas que yo veo es, están tratando de enmendar, alguien está tratando de enmendar, puede ser que estás lidiando con alguien que sea de signo capricornio, piscis, sagitario, libra, ¿verdad? Que estén tratando de enmendar las cosas. Entonces, las cosas las veo un poquito como... Como que... ¿Cómo diría yo? Como que están... Ah, que las cosas no han salido de la manera que esperabas. O sea, esperando algo de una persona y no sale tal y como es. ¿Sí me explico? Entonces, están tratando de lidiar con eso en la relación. Es como... O tú ves que esa persona no es, no... Ay, bueno, yo esperaba esta persona, pero sabes que no es bueno tener que esperar. O sea, yo lo conocí y así fue y ahora me sale con que es otra persona. O la situación en la que estamos, o por la que estamos peleando una cosa y salió otra cosa. Más o menos así. Y te está poniendo un poquito complicado. Bueno, ya esperaba una cosa. O tu pareja esperaba una cosa ahí. Por eso es que han estado complicaditos. En el futuro inmediato veo también que, bueno, va a ser muy bueno porque yo veo ahí reconciliación. Si es que ha habido pelea, va a haber cosas buenas que vienen, nuevas ideas, pasión. También puede ser que alguien salga embarazada, embarazada, o deje tu novia embarazada, tu esposa, nuevo niño. O simplemente que el amor vuelve a nacer, reconciliaciones, cosas bonitas, etcétera, 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 etcétera. O sea, vuelven a renacer y la pasión regresa. Como te ves tú en la relación, te sale la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos dice que tú te estás sintiendo soy un suertudo, una suertuda. Las cosas me están saliendo bien, pero claro, las cosas cambian inesperadamente en tu vida. O tú cambias inesperadamente a veces y entonces te pones a pensar, bueno, tal vez yo también soy un poquito como la rueda de la fortuna, ¿no? Así, de repente doy el salto y cambio y cosas así. Porque la rueda de la fortuna generalmente viene con esos cambios inmediatos, inesperados. Claro, para bien. Así es como tú te ves. O como la otra persona te ve. Ahora, el caballero de espada nos está diciendo en las influencias que vienen de afuera. Mensajes que van a venir de una manera rápida, inesperada a ti, cortas y concisas. Que obviamente van a influenciar en esta relación. Así que puede ser que salgas embarazada o embarazada. O escuches a alguien que va a estar embarazada o embarazada. O la situación. Pero la cuestión es que la situación parece que va a mejorar este mes de noviembre. Gracias a Dios. En el tema sentimental. Así que este mensaje viene a ti. Flash. Puede ser una persona Géminis que te atrae la información porque es un Géminis. En cuanto a tus miedos, claro, y deseos o tus esperanzas son que no haya conflicto. Que el conflicto se vaya porque quieres evitar el conflicto. Y obviamente quieres que las cosas se solucionen de una manera muy buena. Porque aquí el rey de bastos veo que es la reina de bastos y el rey de bastos está diciendo que posiblemente estoy hablando de una relación de esposos. Sale el rey y la reina. Qué coincidencia. Así que si estás lidiando con tu esposo, tu esposa y esta situación, bueno, se van a arreglar las cosas. Porque alguien está tratando de evitar conflictos. Van a estar buscando las soluciones. O eso es lo que tú quieres. Es lo que es lo que viene en tus deseos y esperanzas y miedos, ¿verdad? Pasar a un periodo donde no hay conflicto. Donde las cosas se van a solucionar y mirar al futuro con visión. ¿Y cuál es el resultado? Al final de noviembre va a venir esa nueva oferta, nuevo amor. Van a estar como los pajaritos. Sí, sí, sí. Reconciliaciones. Así que qué bien. Qué bien. Porque eso significa que es un amor bueno, amor fresco. Una relación nueva. Renacimiento. Y cuando aclaré esta carta, porque estaba pensando, ¿y por qué no sale demasiado? No hay descanso. Las cosas no esperadas. Bueno, sí. Nos salió, obviamente, el hombre y la mujer. Él está mirando a ti. Tú estás mirando a él. Y te salen nuevas oportunidades. Puede ser que las nuevas oportunidades que vengan esa suerte impactada, ese cambio que viene puede ser también con la roba de la fortuna que te está diciendo. Va a haber un cambio. Me trae un poquito de, tú sabes, de que vas a tener que movilizarte y las cosas no salgan tal y cual como quieres. Pero no importa. Porque vas a estar juntos y hay una nueva oportunidad entre los dos. Así que eso es lo que va a tener que ir. Ahora, en cuanto a darte un mensaje en cuanto al trabajo. Bueno, en cuanto al trabajo, mi Pisces, te voy a decir que en el trabajo vas a tener una persona que puede ser el signo de aire. Géminis o acuario o libra. Que puede ser una persona que va a ser bien pesadota. Si no has tenido problemas con esa persona, esa persona va a decir y te va a revelar una verdad. O te va a decir algo que te va a fastidiar, molestar. Bueno, mejor saber las verdades y que te lo digan en la cara a que vengan y te, bueno, pero que te apuñalen por la espalda. Pero si vas a sentir como una apuñalada en la espalda, si vas a sentir como que te apuñalas en la espalda en el trabajo, esa persona con la que he estado lidiando y simplemente alguien va a venir en tu rescate de todas maneras. Probablemente de otro signo de aire también que va a venir a tu rescate y te va a ayudar a buscar las soluciones del problema. El problema no va a ser muy grande, va a ser pequeño porque yo también aclaré estas cartas y va a haber una influencia aquí, claro, de esta culebra o persona. Pero el problema va a ser un poquito corto, no muy grande, simplemente a pasar por esas estrategias, ¿ok? Deja que esta persona que venga a tu ayuda venga y te ayude, te trae las soluciones y obviamente vas a tener que tratar de probar tu punto, por qué pasó, qué pasó, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es tu carta de guía por lo que están pasando? Lo que te salió fue la carta del perdón. Te dice que ahora eres capaz de activar ese poder de amor para poder deshacerte de los dolores pasados. Entonces te está diciendo prácticamente que aprendas a perdonar, a seguir adelante y eso es lo que te va a ayudar a lidiar con tu situación. Así que como verás, a perdonar porque alguien de verdad está queriendo pedir disculpas con la carta de la templanza, que no la puedo levantar, pero la carta de la templanza, mira, perdonar, paciencia, perdona. Hay nuevas oportunidades, el amor está en la puerta, nuevo amor, no un nuevo amor, pero yo veo como que es el mismo amor que renace, va a empezar a funcionar bien. Y sí, ten cuidado con esa persona en el trabajo, que te dé una información ahí, todo ahí, un poquito difícil de escuchar. Así que va a ser algo pequeño, no va a ser muy grande el problema. Lo único que sí tienes que hacer es perdonar igual, yo lo tomo a veces también como que escucha y ya, déjalo ahí. No hagas más problemas donde no hay, alguien va a venir y te va a ayudar y obviamente vas a tener que tomar las decisiones de una manera rápida y concisa. Porque los cambios van a venir de una manera rápida y radical, así que los problemas son pequeños, cortos en el trabajo, gracias a esta persona. Pero no te preocupes, el trabajo todavía lo tienes y simplemente hay que ser más estratega, más estratega con ayuda de esa persona que viene en tu ayuda, ¿ok? Bueno, mi Pisis, quiero mandarte muchos besos y mucho amor y también mucha luz. No te olvides de comentar, darme un me gusta, compartir y suscribirte aquí a mi canal de YouTube. Te quiero agradecer mucho por mirar mi video y espero que te haya ayudado de cualquier manera con mi leida, ¿ok? Chao y buen noviembre, mi Pisis, chao.